Quiere que le pongan, ya tú estás dejante el de Baby Karol G, le gustan las mujeres y los hombres. Ella pide paño, marca el tobaco con el ancho y hay que pagar si quieres darle porque ese culo no es free, la baby rompe, sabe que está buena y que no tiene compa. Ella es una jaulita, quiere que le invoque, siempre está enseñando a la escota, se pone los trajes corta porque el culo sale. Májame esa playboy, ella es una mala aunque tiene caren, yo le tomo a trajo un tos y le voy a dar, dije sí señor, soy que la peño, si tú quieres bicho, mami, ven que te le enseño. Májame esa playboy, ella es una mala aunque tiene caren, yo le tomo a trajo un tos y le voy a dar, dije sí señor, soy que la peño, si tú quieres bicho, mami, ven que te le enseño. Májame esa playboy, yo te quiero más que pa'l wiki, 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 wiki. Májame esa playboy, yo te quiero más que pa'l wiki, 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 wiki. Wiki, 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 wiki Déjelo, déjelo, si tiene nombre o déjelo, déjelo. Suéltalo, no le debes, no le debes, no le debes. Lautaro, dices. Estás escuchando. Tommy DJ, OK.